Una pechuga de pollo desmechada, combinada con piña y algunos otros ingredientes, que terminaremos cubriendo con mozarella y parmesano, para finalmente meterla al horno y como resultado nos da un plato al estilo hawaiano. Empecemos fácil. Aquí tenemos una pechuga de aproximadamente 1 kg. Esta como pueden ver, solo le retiramos la piel. La agregamos en una olla con 2 litros de agua que previamente debe estar caliente, para que su cocción sea más rápida. Para darle buen sabor, le ponemos media cebolla morada, un pimentón verde sin semilla. También le ponemos media rama de cebolla larga, 3 dientes de ajos enteros y finalmente unas 2 cucharaditas de sal. Tapamos y dejamos cocinar a fuego alto por 25 minutos, tiempo adecuado para que nuestra pechuga se cocine bien. Pero cuando lleve los primeros 15 minutos de cocción, le damos la vuelta a la pechuga como lo ven en pantalla, para que su cocción sea uniforme. Y en este punto le agregamos una cucharadita de orégano seco, para que su sabor sea mucho más especial. Volvemos a tapar y dejamos que se termine de cocinar. Una vez terminada de cocinar la pechuga, la bajamos del fuego y dejamos que se enfríe por completo. Aparte, en una olla pequeña a fuego medio, vamos a preparar la piña en almíbar. Agregamos 500 gramos de piña cortados en cubitos, le ponemos 4 cucharadas de azúcar, y mezclamos continuamente hasta que el azúcar se derrita, y la piña se caramelice un poco. Logrado este paso, este es el resultado que buscamos. Bajamos del fuego y volvemos con la pechuga. Con la ayuda de dos tenedores, o si lo prefieres hacer con las manos, vamos a empezar a deshilachar muy bien. La idea es no dejarla muy menudita, pero tampoco tan gruesa. Ya deshilachada toda la pechuga, pasamos a incorporarla en una refractaria apta para horno. Cabe aclarar que debe ser un poco amplia para que quepan los demás ingredientes. Le agregamos una cebolla blanca mediana picada en cuadritos bien pequeñitos. Los esparcimos por toda la pechuga para que al momento de mezclar sea mucho más fácil. También le agregamos una rama de apio finamente picada. E igual que la cebolla, debemos esparcirla muy bien. Seguimos con nuestra piña en almíbar. En este punto, aprovecho para mandarle un saludo muy especial a todas las personas que nos apoyan donando estrellas. Muchas gracias por el apoyo. Ahora le ponemos 200 mililitros de crema de leche o crema para montar. También le ponemos nuestra querida pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Y finalmente, con un tenedor, vamos a mezclar muy bien para que los ingredientes queden bien distribuidos e impregnados con la crema de leche. En este punto, ya debemos tener el horno precalentado a 250 grados 10 minutos antes de meter nuestra preparación. Ya para cerrar con broche de oro, le agregamos queso mozzarella al gusto. Puede ser rallado o tajado. Y para darle un toque dorado, le ponemos un poco de queso parmesano, igualmente al gusto. Ahora lo que falta es llévalo al horno por 20 minutos a 250 grados. Pero 5 minutos antes de que esté, prendemos el gratinador para que el queso quede bien doradito. Pasado el tiempo, este es el resultado final. Un color espectacular. Un queso bien gratinado y perfectamente dorado. Ya lo que queda es disfrutar esta preparación. Puedes acompañarlo con unas papitas fritas o un puré de papas. Espero les haya gustado este video. Recuerden que al final estarán todos los ingredientes de esta receta. No siendo más me despido. Yo soy Ricardo, acompañado de mi esposa Juliana. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.